Bienvenidos todos queridos amigos a un nuevo capítulo, a una nueva escena, a un nuevo tremendísimo programa de esto que es No Más TV. Hoy estamos con un panel de lujo, el panel de los futuros diputados del Distrito 10 y hoy día los voy a hacer debatir porque hoy día ando pesado. Los voy a hacer conversar, los voy a hacer sacar temas para que la gente vea que en nuestro sector sí podemos conversar, sí podemos debatir y seguimos respetándonos, no como los del otro lado. Así que quiero presentarles aquí, más a mi izquierda, un gran aplauso ahí para el gran Ricardo Delgado. ¡Fachocola! ¡Denle un aplauso ahí! Y más allá tenemos al otro hombre, el hombre de las poleras floreadas, de las camisas floreadas. Se enciende el ring, se enciende la pelea con el gran Pancho Orrego. ¿Cómo estás, Viquito, Ricky? Bien, bien, bien. Qué bueno estar de vuelta en Fundación Nuevamente. Dos semanas sin venir. Sí, sí. Estuve dos semanas sin venir. Una semanita porque estaba instalándome una pega nueva y la semana pasada porque fui papá, entonces se me fue la semana completa. O sea, dos pegas nuevas. Sí, dos pegas nuevas. Literal. Dos pegas nuevas. Una no remunerada y debería ser remunerado. ¡Ah, ya no empezamos! Estoy poniéndola a debatir ya. Así que estoy un poquito con sueño, pero estoy muy contento de estar nuevamente acá con los chicos de Fundación Nuevamente y estar participando en esto que se llama Nomás TV y desde ya recordad a la gente que si nos queda apoyar con alguna luquita, vaya y nos deposite en la página de la Fundación para apoyar este emprendimiento que tenemos de la comunicación de las ideas de la libertad. Sí, es bueno. Es bueno siempre apoyar la difusión de ideas y qué mejor que cuando se hace de manera profesional. Una cosa es hacerla amateur, que no se necesita plata, como siempre con el Ricky lo hemos hecho, y otra va a hacerla de manera profesional y estamos esforzándonos por traer un formato de calidad, un formato profesional y hacerle el peso a los principales medios de comunicación. Ricky, ¿cómo estás? Bien, bien, bien aquí día jueves ya... no sé, terminando la semana. Es jueves. Es miércoles conmigo. No, enchúfate, es jueves. Uy, estamos mal. Jajaja, de verdad jueves. Sí, jueves. ¿Estás jodiendo? Chula. Ahí va el mío, ahí parece. Sí, ahí va el mío mal este día. Estamos en vivo, estas son cosas que pasan en vivo. No he grabado, no he grabado. Oye, tenemos distintos temas al día de hoy, tenemos tres temas que vamos a tocar, así que quédese porque en un ratito más voy a dar la pauta al tiro, como en los libros cuando empiezan, que sale la pauta de todos los capítulos. No, pues eso se llama índice. El índice. El índice, el apéndice iba a decir, apendicito. El índice, bueno, hoy día vamos a hablar primero del tema de Pablo Narváez, que hoy día está al filo, está ahí a punto con su conglomerado político. ¿De quién va a volar? Pablo Narváez y... ¿Y quién es Pablo Narváez? No sé. ¿Quién es? No sé. ¿Saben quién es? ¿Y por qué va a volar de él? Porque a la señora parece que tiene sus días contados. Va a ocurrir el efecto bachelet. ¡Cabre, cabre! ¡Cabre! Esto no prendió. Si no prendió. Ya, tenemos primero ese tema entonces. Después vamos a tocar el tema. Ayer se aprobó en el Senado el matrimonio igualitario. Estamos aquí con un progre LGBTQ+. ¿Qué te pasa? Me gusta molestar al Ricky, pero no. Corporativista, acérrimo de todo lo que son los colectivos, lésbico, gay, trans. Oye, vamos a tener también a un invitado que es trans. Ex vocero del móvil. Sí, vamos a tener a un invitado que es trans. Es Nael. Vamos a tener aquí, vamos a conversar con él. Oye, yo a Nael lo conozco por redes sociales y va a ser un gusto por fin poder compartir con él. No en vivo indirecto porque no está presencial, pero va a ser un gusto poder conocerlo. Es un buen seguidor mío, es bien de derecha. Es bien interesante y tiene una visión muy distinta a lo que vemos constantemente en televisión, al igual que Ricky. Ricky también es una visión distinta a lo que siempre se trata de mostrar en televisión. Y vamos a terminar hablando del tema interesante. Aquí tenemos un hombre que apoyó a Sichel en las primarias. Y aquí al lado tenemos a un seguidor de cast, partido republicano, candidato republicano, para hacerle un contexto, candidato RN. Todavía no candidato, pero sí peleando el cubo. Pre-candidato peleando el cubo. Y aquí un candidato republicano. Confirmado. Ricky confirmado. Vote por Ricky, yo puedo hacer campaña. Confirmado, ¿lista única o vamos juntos? Hasta el minuto, ¿lista única? Vamos juntos, perro. Acuérdense a la gente en su casa. Vamos a terminar. El Ricky no quiere, el Ricky no quiere porque la van a bajar. Sí, va a haber roncha, ahí va a haber roncha, ahí va a haber roncha. Va a terminar el programa muy bueno, así que... Contexto, contexto... Pero quédense tranquilos, estamos hiperventilados hoy día. Este es un programa hiperventilado. Y no haber venido tanto tiempo el programa, me vine hablando muy rápido. Sí. No es que yo hable rápido todos los días. No, estáis locos. No, no te ocurre. Eso es cierto. Bueno, primer tema entonces, es un tema interesante. También está ahí en la plantilla. Estoy seguro que si le hubiéramos puesto Sichel versus Kass o matrimonio igualitario, prendía más. Pero esto va a prender igual cabros. Porque igual vamos a hablar de esas cosas. De hecho, Diana, le he puesto ahí en la miniatura. Sí, hay reto ahí para Jordano. Jordano tiene la culpa. Siempre tiene la culpa. En esa área Jordano no tiene la culpa. Un comunicador audiovisual que quiere ampliar su currículum. Claro, estamos renovando personal. No, mentira. En este tema específico Jordano no tiene la culpa. En lo demás, todo lo demás sí. No. Ya, oye. Paula Narváez tenemos. Ricky, hácenos el contexto, por favor. Bueno. Paula Narváez es la candidata del Partido Socialista. ¡Ah! Que designada hace un par de meses a dedo por... Sí, es de eso. Es como costumbre que algunos designen a dedo a su... Yo todo el rato dije Paula Narváez y tenía que hablar de Yana Proboste. Pero es que nadie lo conoce. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes conocen? Tiene mucho que ver porque ahora está la disyuntiva en que quién va a ser la candidata única que va a llevar la coalición de la nueva mayoría o ya ni sé cómo se llaman. Si está Yana Proboste o la Paula Narváez va a estar en la papeleta. Soy discriminador. ¿Y por qué? ¿Y Carlitos Maldonado? ¿Quién es él? ¡Ya! ¿El candidato del Partido Radical? No, pero es que él... Acuérdense cuando... Mira, es como el desborde... Bueno... No, Carlitos Maldonado, de hecho, Carlitos Maldonado... Pero se está poniendo de lista. Dentro de todo lo que constituye el mundo de la exconsertación, de la nueva mayoría, de unidad constituyente, de la lista de la prueba, han cambiado harto los nombres últimamente. Es de lo más serio que hay. Es de lo más dialogante que hay. Es una persona mucho más cercana al centro político. Nadie te lo puede discutir, pero hay que tenga posibilidad. No, es serio, sin ideales. De hecho, acuérdense cuando se intentaron hacer las primarias convencionales, legales... ¿Es el primero que alegó? No, y fue el primero que llegó el Cervénez. Sí, ya lo dejaron plantado. Voy a volverlo al tema, como las ovejitas cuando se la ven para un lado. No, tiene que ver, tiene que ver. Contexto, ¿qué va a pasar mañana? Mañana, Yana Proboste se va a pronunciar respecto a su candidatura y claramente si se tira, que es lo más probable que se tire, que la ADC la tire como candidata. ¿Qué postulé? La Jimena Rincón... No, pero si la Jimena ya fue. ¿Cómo ya fue? Ya fue, han habido muchas peleas al interno de la democracia cristiana. Era una de las cartas que tenía la ADC. Se han sacado los ojos, se pelean a ver si ellos... Yo te diría, amigo, que esa carta ya no corre. No, claro. Ya no corre y no corre hace altos ratos, una o dos semanas que ya se bajó. Oye, bueno, tenemos una realidad que la izquierda chilena está dividida. Y yo creo que podemos crear como teorías de por qué se dividió tanto un sector político que es la centro-izquierda, la ex-consertación, la ex-nuda mayoría. Quiero escuchar un minuto, dos minutos, cada uno de ustedes que den una teoría de por qué se dividió tanto y yo también voy a dar la mía. Primero, porque nunca han estado juntos. Eso hay que tenerlo súper claro. La centro-izquierda históricamente en este país sí dialogaba, confluían los mismos proyectos políticos. La concertación en su arcoíris de 30 partidos políticos que eran un principio que se movilizaron por el tema del no en el plebiscito del 88 para sacar al régimen de Augusto Pinochet. Ese grupito que vino conversando desde la época de los 90 en adelante siempre estuvo junto, el PPD, la democracia cristiana, el Partido Radical, el Partido Socialista. Pero esa no es la izquierda chilena y en ningún caso ellos representaron a la izquierda chilena tradicional. De hecho, es más, si tú ves cómo ellos gobernaron el país los últimos 30 años, vemos que hay una socialdemocracia muy cercana a lo que son las ideas de la libertad, bastante cercana a lo que son los mercados libres, bastante cercana a lo que es la defensa de la propiedad privada. O sea, ellos gobernaron con nuestra idea durante 30 años, le hicieron ciertos retos, pero tampoco podemos hablar de una socialdemocracia estilo europeo, ni un estado de bienestar. Entonces, ellos básicamente gobiernan con nuestra idea, gobiernan con nuestro modelo, lo perfeccionan, le realizan ciertos ajustes que van en un sentido que lamentablemente no es el correcto, cuando se vuelven a recurrir presos, empiezan a ponerle cortapis en el libre mercado. Pero la izquierda, propiamente tal, la izquierda nunca estuvo con ellos. De hecho, fue muy raro ver al Partido Comunista pactando con la concertación. Fue una de las causas del desastre. Y dando origen a la nueva mayoría. Entonces, ahí hay un mundo de izquierda que nunca se articuló hasta antes del surgimiento del Frente Amplio. O sea, había un movimiento de izquierda, claro, siempre existieron los trocos, siempre existieron la última izquierda, existía el Partido de los Trabajos Revolucionarios, el Partido Comunista, que son proletarias, pero ellos no confluían en un movimiento político. Y ese movimiento surge con la entrada al aspecto político del Frente Amplio, y ahí el Frente Amplio lo que hace es agudizar contradicciones. Y el Frente Amplio es una punta de lanza respecto a la izquierda, y después salen otros proyectos más de izquierda todavía. Y ahí los trocos se organizan, comunes se organizan, y empiezan a confluir en un proyecto de izquierda. Pero créeme que la concertación no tiene nada que ver con la izquierda más radical de este país. Y por eso mismo están quebrados. Y por eso mismo en la actualidad, el Partido Socialista se está tirando un poquito más hacia el Frente Amplio. Bueno, están votando con ellos en la Convención Constitucional, todos los proyectos. Y la decía ahí está un poquito más guacha, solita, viendo qué hace. El partido con la democracia es lo mismo, que es un partido que claramente va a desaparecer del aspecto político en muy poco tiempo, creo yo. Y el partido radical es un partido que ahí se mantiene peleando, 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 pero que no logra prender en la gente. Entonces esos mundos son muy distintos. Y esos mundos no dialogan. En la misma Convención Constitucional no están dialogando. Ricky, ¿tú estás de acuerdo con Pancho? Sí. A ver, en contexto lo que estamos preguntando es, la izquierda está dividida, bueno, porque está dividida la izquierda y Pancho ahí, bueno, entre su análisis pone distintas cosas y entre eso la inclusión de nuevos sectores políticos, la inclusión en su momento del Partido Comunista, la llegada del Frente Amplio que agudiza estas contradicciones de la supuesta centro izquierda que gobernaba con ideas neoliberales. ¿Qué miras tú? A ver, es un poco de eso y también el hecho de que el Frente Amplio empezó a llevar la bandera más progresista dentro de la izquierda, que era lo único que faltaba dentro de Chile, de los partidos políticos de Chile, ¿no? Que eran hasta ese minuto donde estaba la nueva mayoría bastante tradicionales, seguían la misma línea que, no sé, una centro-izquierda moderada. Una socialdemocracia. Claro. Y con esto... Más tiran libre mercado que la socialdemocracia. Claro. Pero, pero, con respecto... Harto que le gustó privatizar a Ricardo Lagos. Totalmente. Pero con la aparición del Frente Amplio se instaló una agenda más progresista y la izquierda tuvo que empezar a definirse. Quién iba por aquí, quién iba por acá y qué sé yo. Y la hegemonía del progresismo ha tomado el rumbo de la izquierda y ha tenido que levantar partidos como tú mencionaste, el Comune, el Partido Comunista se subió al progresismo en el Frente Amplio y estos pactos medios extraños que empezaron a surgir. Pero los partidos tradicionales, como el Partido Socialista, en este caso, con Narváez como eventual candidata, y la ADC empezaron a quedar de lado. Y o se suben al carro o quedan abajo. Y ahí es muy difícil porque los sectores tradicionales de la concertación... Y te hablo básicamente de la democracia cristiana. Y el Partido Radical, porque... El Chile como que no hablamos mucho del Partido Radical, pero el Partido Radical es un partido muy republicano. Y uno de los más antiguos. Uno de los más antiguos. Y un partido político que en la época de los 90 era un partido articulador, un partido grande, potente, que impulsó cambios profundos en la sociedad, gobernar y educar... Entonces, son conceptos que fueron calando en la sociedad chilena, pero que están solitos. Y que ese mundo nunca dialogó con el Partido Comunista. Si los ven mal. Si un marxista no puede conversar con un socialcristiano, con un socialdemócrata. A ver, pero... Ya. Estamos ahí para que... Me interesa ese tema. Hoy día tenemos algo importante. Es que apareció un nuevo sector político que era pequeño. Que llamémosle la lista del pueblo. Llamémosle... Que siempre existió. Que siempre existió. Pero que se aglutinaba en el Partido Comunista. Y siempre eran poquitos. Y trataban de hacer algo desde el Frente Amplio. Pero hoy día se ponen como mucho más a la extrema que el Frente Amplio. En la política ciudadana que vemos nosotros, nacional, la que estamos acostumbrados, claro, uno ve que estos dos cabros no existían. Pero estos cabros en la universidad siempre estuvieron presentes. Estos cabros siempre hicieron políticas. La Chile, por ejemplo, se llamaba Alarmas de la Crítica. Y era como la lista jugo de la universidad que lleva todos los años que eran los troscos. Y siempre estuvieron movilizando gente. El tema es que ahora... ¿Cuándo cambia realmente el paradigma político? Cambia primero con la modificación del sistema electoral. Cuando pasamos de un sistema binominal a un proporcional un poquísimo más puro. Lo que permite el ingreso de aquellos sectores minoritarios que antes no estaban representados porque no lograban quebrar el binominal. ¿Extraña el binominal? Yo sí, yo soy fiscalista. Yo también. Y de hecho creo que hay que impulsarlo, recuperarlo. ¿Extraña la gente el binominal en la casa? Porque yo ayer estaba pensando, pensaba, pucha, el binominal mantenía el país súper ordenado. Te genera gobernabilidad lo que permite eso, sobre todo los sistemas presidenciales. Y el gran desacuerdo que se supone que, claro, las leyes y sobre todo el parlamento debiera funcionar en base a grandes acuerdos que nos llenan al bienestar común. Y se supone que para eso están. Para parlamentar, que es básicamente llegar a acuerdos y trabajar por el país. Pero con esta división de este sistema de representación, tenéis puros partidos chicos. La izquierda tiene ¿cuántos? ¿30 partidos políticos? O no sé, por ahí. No, en Chile deben haber unos 30 en total. Ya. Por lo menos 20. Creo que estamos en 23 o 24. Por lo menos 20 partidos cercanos a 20 son de izquierda y los otros poquitos son de derecha. Entonces, hay una dispersión de ideología y de formas de ver la vida y de opiniones. Que son mundos no dialogantes. Exacto. Y sobre todo estos partidos que son más chicos, el Partido Comunista, el Partido Comunes, que son bien hermanitos. La otra vez me leí la página de lo que promueven. Y son el copiar-pegar. Le cambiaron el logo nomás. Pero es lo mismo. Y lo mismo que pasa con el Frente Amplio y los otros partidos, Revolución Democrática, qué sé yo, y una pila de cosas. Son distintas formas de ver la vida y son muy radicales y no dialogan entre ellos. O sea, se tiran palos cada vez que pueden. Recordemos que dentro del Frente Amplio estuvo Renato Garín, que no me gusta, pero es más dialogante que los otros que están metidos. Es mucho más dialogante, creen. Es mucho más educado que la mayoría de los diputados de ese sector. Claro. Entonces, ahí tú decís, aquí hay un desorden más o menos, que va a ponerse de acuerdo. Y esto también se replica en la Convención Constitucional. O sea, no hay una visión que aglutine a todos los representantes que están en el Parlamento con todos los partidos que hay, y menos en la Convención. Sí, y esa dispersión política que eventualmente se genera cuando tú tienes un sistema multipartidista como el chileno. El sistema multipartidista en Chile ha sido desde la formación misma de la República. Nosotros siempre hemos sido multipartidistas. Y con el binominal tendríamos a generar dos bloques que podían conversar. Si, por ejemplo, en Chile tuvieramos un gobierno parlamentarista o un régimen de gobierno parlamentario, imagínate lo que te costaría sacar al jefe de Estado, o sea, al jefe de gobierno, perdón. Porque tendría que ser un gran acuerdo a través del Congreso, donde la mayoría se pusiera de acuerdo, y nos pasaría un poquito lo que pasa en España. El presidente, cuando es propuesto por el rey para llamar a formar gobierno, y hay que ponerse a conversar en los grupos políticos, tener, no sé, el PP por un lado, que es el movimiento de derecha más grande que hay, y por el otro lado el PSOE, y ahí se va sumando por un lado Vox, y por el otro lado se va sumando todo el movimiento de la izquierda más dura, del Frente Amplio de España, y son cuatro o cinco movimientos y no se ponen de acuerdo. Y en España ha habido que repetir las elecciones dos o tres veces seguidas hasta que se logren llegar mayoría en el Congreso. Y así vivimos las leyes. En Chile, compadre, sería una... Yo te aseguro, si nosotros fuéramos parlamentarios en Chile no habría presidente, no habría posibilidad alguna de ponerse de acuerdo con quién va a ser el jefe de gobierno. Sí, obvio, totalmente. Hablemos entonces ya, vamos a cambiar el jefe, y vamos a hablar de división en la derecha, a ver si Jordano nos puede cambiar solamente la palabra izquierda por derecha. Ah, espérate, déjame, una pura cosa que como resumen... Vamos a hacer un cambio con la pauta, vamos a dar vuelta a algo, ya avisé a la persona que va a estar más ratito. Ya. Vamos a dar una vuelta porque me interesa tocar este tema al tiro, aprovechando que está hablando de la división de la izquierda. Vamos a hablar de la derecha ahora, vamos a hablar de los candidatos que tenemos hoy, y Ricky, di lo que tienes que decir. No, no, la parte final, la otra cosa que básicamente la izquierda siempre está dividida porque lo único que le interesa es el poder. Y eso es lo que los hace como partidos... Vamos, llevémoslo a lo práctico. Eso es bueno, llevémoslo a lo práctico. Ahora, personalmente yo, para terminar el tema de la división de la izquierda, creo yo que generalmente me van a ver a mí viéndolo desde las visiones cristianas. Uno de mis principios de vida es que uno lo que siembra cosecha. Y lamentablemente la izquierda ha estado sembrando división en el país. Ha estado sembrando pelea, la centro izquierda se tragó el discurso de hombres contra mujeres, de hijos contra papás, etcétera. Y eso necesariamente siempre va a traer como cosecha que terminen divididos entre ellos. Lo que le va a pasar al Frente Amplio es exactamente lo mismo y le está pasando ahora con los que... Lista del Pueblo, todo esto. Eso es... Eso es siembra, cosecha y siempre va a estar tras de ti. Siempre te va a persiguir todo lo que lo prácticas. Porque eso es efectivo. Yo comparto esa tesis. Los chicos de la izquierda más dura se mueven en torno a odio y se juntan en torno a odio. Pero eso si lo bajáis a lo que es teoría política, esto es granchi. Ah, totalmente. Esto es neomarcismo. Sí. Esto es tener lucha de clases en torno a ciertas demandas específicas. Los hombres contra las mujeres, los homosexuales contra los heterosexuales, los mapuches contra los chilenos, entre las mismas etnias pueden pelear entre ellos. Y eso es neomarcismo. Y esa ideología chuta que le ha hecho daño no solo a Chile, a la humanidad. Si estos compadres solamente generan odio y lo que generan es odio y muerte. Si eso es el comunismo. Odio y muerte. Por eso sería muy malo que el candidato del Partido Comunista Gabriel Boric ganara la presidencia de este país. Porque los comunistas no pueden llegar a gobernar este país. Perfecto. Ya, vamos entonces. Antes de empezar con el segundo tema, quiero contarles que en los últimos cinco o diez minutos vamos a dar un tiempo para responder preguntas. Hay hartas preguntas. Constantemente vamos a estar respondiendo preguntas, pero esos son los diez minutos de confianza. Ayer nos preguntaron de los vinos, les dijimos la verdad de los vinos. Nunca lo hemos tomado. Nunca lo hemos tomado. Nunca lo hemos tomado. Esperemos tomarlo al nuevo. Pero no estamos en el minuto de confianza ahora. El minuto de confianza al final es bueno porque así podemos tener mejores relaciones y generalmente uno quiere saber bueno, que responde el Ricky esto. El que decide qué preguntas van y qué preguntas no van no somos nosotros sino es Jordano que está al otro lado. Entonces, claro, usted puede hacer una pregunta. ¿Qué le hemos dado a Jordano? Usted puede hacer una pregunta que quizás el Ricky no quiera contestar pero si el Jordano quiere tirársela la va a tirar igual la va a tener que contestar o si no, no viene más. Lo vamos a echar del programa. Lo mismo con el Pancho. Ya, ahora sí. Bueno. Fascismo duro y duro. Fascismo total. Fascistas. Ricky, ¿tu candidato presidencial? José Antonio Castro. Pancho, ¿tu candidato presidencial? Sichel. Sichel. ¿Qué te gusta de tu candidato presidencial? Nada, que, o sea, mucho. Me gusta que es directo, me gusta que dice lo que piensa, defiende lo que cree, es de una línea, no anda con dobles lecturas ni provecho político. Es cosa de escucharlo, saber que probablemente por no estar de acuerdo con alguien prefiere defender sus ideas y no caer en el jueguito de ceder, 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 que es lo que ha hecho lamentablemente la derecha o la centro derecha que ya ni siquiera se quieren llamar derecha hasta el minuto. Entonces, para mí, la mejor persona que defiende lo que yo creo, lo que yo defiendo y lo que yo concibo es José Antonio. Más allá de las diferencias que yo pueda tener con él en temas específicos, a mí no me genera ningún problema. no me genera ningún problema y siendo su postura me gusta como debate, me gusta lo que cree, me gusta lo que defiende. Perfecto. Pancho, ¿qué te gusta de Sichel? Mira, partamos por un poquito antes. La derecha tiene varias almas y esto lo hemos dicho varias veces en telegramas y yo lo vengo repitiendo en altos lados. Hay liberales, hay conservadores, hay nacionalistas, hay anticomunistas, hay liberales y voluntarios, hay libertarios, etc. Entonces, hay un abanico de la derecha que ya no es simplemente el concepto antiguo que nosotros manejamos, liberales contra conservadores, ¿cierto? Nos dividíamos básicamente por ver qué hacía cada cual dentro de la cama. Eso es lo que efectivamente nos dividía en temas valóricos. En lo que eran los temas económicos estábamos por lo general todos cuadraditos, ¿cierto? De hecho, ahí se ha sido muy claro en siempre haberse manifestado en contra, por ejemplo, el retiro del 10%. La gracia que tiene el candidato es que yo lo veo por dos lados. Primero porque yo me siento muy representado por lo que él propone. Sichel es una persona de centro-derecha, si acá no hay un monopolio exclusivo, pues parte de un partido para decir que, oye, solamente nosotros somos los de derecha. No, hay varios movimientos de derecha, hay varias visiones de derecha. A mí lo que no me gusta son los progres dentro de la derecha, que ya es una cuestión muy distinta. Sichel no un progre dentro de la derecha, por el contrario, un compadre que defiende la libertad, un compadre que también se ha creado a sí mismo, que entiende lo que es ganarse la vida, que la historia de vida de él es muy dura, pero saliendo de eso, que es lo cebollento de su candidatura, metámonos en lo que son los conceptos y las ideas que él está levantando. Y ahí cuando hablamos de libertad de emprendimiento, cuando hablamos de las necesidades de abrir los mercados, el compadre habla de temas que son de derecha y que a mí me tienen bastante conforme, aparte articula muy bien lo que son las ideas de la centro-derecha. Entonces, yo por ese lado tengo que apoyarlo a él y aparte yo soy militante partido y yo soy vicepresidente de la organización nacional, nosotros somos un conglomerado político, nosotros pasamos por unas primarias convencionales donde José Antonio no quiso estar, pero eso habrá sido tema de él y en esa salida gana Sebastián y nosotros como militantes disciplinados teníamos que apoyar al candidato que sale de mi pacto, que es un pacto de derecha. Obviamente no hemos mandado a Andoros, claro que no hemos mandado a Andoros y chuta que nos costó sacar al deportismo del partido y ahora en día estamos encargando el partido. Yo creo que eso la gente lo ve, pero tú no vas a ganar simplemente con un sector, tú tienes que conversar y dialogar con todo este mundo y ponerlo a todos en la misma vereda y yo creo que lo que a mí más me gusta decir y porque yo voté por Sitchell y porque no hice campaña por él porque no tuve tiempo, pero porque yo sí voté por él y llamé a votar por él es porque yo creo mucho en el recambio generacional y para mí es muy importante que la derecha cambie los rostros tradicionales que han venido trabajando en los últimos 30 años. Por eso yo creo que a la BILLE fue tan mal, si nadie pensaba que a la BILLE iba a ir tan mal nosotros estábamos confiados que le iba a ir mal porque no puede ser que la renovación de la derecha pase por una persona que en el año 1999 perdió una elección presidencial, un candidato que es cercano a los 70 años, Sitchell tiene 43 años, Gabriel Boric por el otro lado tiene 35 años, acá se viene un cambio generacional potente y los partidos políticos tienen que entender eso y qué me gusta también de que haya ganado Sitchell, que fue una bofetada para todos los que somos partidos políticos tradicionales, nos dijo mira, por fuera yo gano y los partidos que hicieron tuvieron que aburbarse y los partidos van a tener que entender y por eso para mí es muy importante que se posicionen porque los partidos tienen que abrir espacio Pancho, en pocas palabras, les voy a hacer la primera pregunta a los dos, pero quiero imponerlo un poquito, fortalezas de Kass encuentras fortalezas muchas, yo soy, a mí me encanta Kass, dame tres, dame tres, tres fortalezas de Kass, a ver, es muy simpático, es una fortaleza muy importante en política, el hombre se mueve muy bien en TikTok, se mueve muy bien en Instagram, es muy chistoso, eso a mí me encanta, segundo, en lo valórico no se pierde y yo soy católico, entonces para mí es muy importante que una persona defienda, por ejemplo, hoy en día, cuando hablamos de aborto la iglesia católica no tiene una postura, eso es brutal, ¿por qué? porque la iglesia católica lo ha hecho tan mal en el pasado que ella no tiene ninguna autoridad para estar dando unas clases de nada, simpatía, desfalza de la idea y a mí me encanta como debate, yo si a alguien veo debatir y que a mí me gusta el debate, me encanta el nivel que tiene de nunca perder la calma, si te empieza, te conversa, te conversa, te conversa eso es lo mejor eso es lo mejor ¿qué no me gusta? debilidades, ahí están las tres cosas buenas, tres cosas debilidades las debilidades que siento que está fraccionando la derecha y eso no me gusta no me gusta cuando tu enemigo está al frente yo sé que él tiene que pegarnos a los partidos políticos tradicionales porque es la forma que tiene para crecer pero no me gusta lo segundo que no me gusta es que siento que se están cerrando mucho la posibilidad de llevar una lista parlamentaria juntos yo creo que tenemos que tener una lista parlamentaria juntos y lo tercero es que ha personalizado mucho su proyecto político y eso es así entonces no sé si por qué yo lo diga te voy a argumentar por qué yo creo que es así el partido republicano tiene una misión muy difícil en esta elección parlamentaria la ley de partidos políticos establece que para que un partido siga estando constituido en Chile tiene que obtener al menos el 5% de los votos en 8 regiones distintas o en 3 regiones continuas si no logra ninguna de las dos tiene que sacar al menos 4 diputados a nivel país si yo analizo las posibilidades que tenga el partido republicano de sacar 4 diputados solo creo que no las va a tener que no llega 4 diputados pero si va con nosotros si llega 4 diputados entonces yo siento que por una conservación del partido es necesario que vayan con nosotros no así en la presidencial en la presidencial yo creo que ya se sacó un poquito de que vaya o no vaya Kass va a haber tanta dispersión de votos que a mi no me gusta ese discurso que está instalando cierto sector de la derecha de oye si va Kass es solamente para joderse a Cichon no acá la gente es la que tiene que votar y es la gente la que tiene que decir entonces esas 3 cositas no me gustan en resumen en pocas palabras las 3 eran en una palabra fracción fracción resumen o fracción ya vale fracción 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 oye escuchaste la canción escucharon el video de Kass que le hicieron Kass 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 la única persona que no cambiara oye que está buena está muy buena pucha no sé dónde la tengo ah yo la tengo Jordano te la voy a mandar ya pero concéntrate me estás preguntando Jordano te la voy a mandar ahora no es terrible pero mientras tanto oh no canción buena ya me toca a mí Ricky de Sichel ahí va a salir en el GC en los próximos segundos la pregunta que tengo para ti de Sichel tengo que espérate fortaleza de Sichel ya a ver es alto no es alto no es alto no es tan alto ah bueno se ve alto es joven y simpático no es tan agradable pero sea más profundo no no a ver tú me dijiste que te caía bien era chistoso en TikTok y no me engañas con la cera de estos argumentos tampoco fueron muy muy profundos cuando odias a alguien que tiene de chistoso en TikTok te dije que malóricamente no te perdía que es una cuestión súper importante para los que somos de derecha te dije que me va de súper bien que para los que somos estamos ligados en la comunidad es muy importante y que eres simpático y es simpático ya pero solo uno oye el Ricky fortaleza de Sichel es alto es alto es alto tiene su dentadura completa no pero espérate es que tiene dos ojos tiene dos ojos tengo que decirlo claro camina no es que no me gusta pero me cuesta me cuesta encontrar esa es la gracia que te pones que te pones que te pones que salís jugando no obvio pero a ver no lo conozco conozco su propuesta y me parecen muy similares a las que plantea José Antonio con algunos matices entonces ¿con qué matices? eso es un buen tema no pero sí son temas valóricos en los cuales yo estoy más afín a José Antonio sobre todo con el tema del aborto y otros temas entonces ahí hacen esos matices que me hacen inclinarme nos laburamos por eso mismo porque voy a hacer un paréntesis yo coloqué en twitter que iba a votar por sitchern porque yo consideraba que políticamente te vamos a devolver el tiempo que te están quitando te están quitando nos queda una hora todavía fluyamos publiqué en twitter que iba a votar por sitchern y mucha gente me atacó obviamente pero como bajé un par de seguidores también pero consideré que tenía que hacerlo porque en política hay que hacer transparencia yo considero que uno cumple un rol público tiene que tener una postura transparente y poste que yo iba a votar por él pero que me complicaba mucho y eso me tenía todavía en la indecisión si votar por él o por Levin por el tema del aborto porque efectivamente había escuchado ciertas cuñas que a mí no me gustaron ¿cómo qué? o sea tiene varias que en algún momento se dijo que iba a impulsar ley de aborto libre pero no directamente sino que salió de su comando y para mí eso es grave porque yo defiendo la vida desde la concepción hasta la muerte ¿quién dijo Sitcher? y así esta semana dijo que efectivamente él no iba a impulsar nunca la ley de aborto libre y que él protegía la vida desde la concepción hasta la muerte natural y me dejó bastante tranquilo y ahí me sumo al comando de Sitcher Ricky, fortalezas entonces es alto tiene barba tiene toda su dentadura tiene toda su dentadura voy a leer los comentarios aquí camina y habla de corrido no a ver dice la gente come completo come completo tiene tatuajes tiene tatuajes Briones come hot dog y él come completo sí el fort de esto come empanadas y chorrearse dice claro pero mira a ver como te digo lo que he visto de él lo encuentro muy similar a lo que plantea José Antonio ¿esto es lo bueno? ah sí es lo bueno eso es bueno eso es bueno porque hay un sector de la derecha que dice oye es que no te de la derecha ahora ahora yo soy de eso lo que no me gusta me toca ahora dale no ah dos una más y a ver es dialogante eso también es una buena una buena ahí sí ahí sí perfecto ahí sí no quiero dialogar mucho cuando son no dudo dudo digamos las cosas como son y la última vez que negociamos nos pusimos de agua digamos las cosas como son pero la vez pasada yo creo que la voy justo igual así que estamos perdiendo tiempo la vez que no sé la vez que fue el pacto con los con los con republicanos y Chile Vamos cuando perdió el sector en general ¿a quién le echaron la culpa a Chile Vamos? a ir con José Antonio no eso lo hizo el deportismo todos Lavín también lo dijo sí sí también lo dijo y también lo dijo Evópolis Evópolis o sea Chile Vamos entero la culpa la tiene republicano porque nos nos derechizamos en la convención y nos echaron la culpa y sacamos todos los los menos votos los menos votos nos echaron la culpa a nosotros de que ya se pusieron a pelear se pusieron a pelear yo sabía que no le fue bien pero no fue por ustedes pero esos fueron los argumentos que te acaban a Chile Vamos yo estoy yo estoy yo estoy peleando con nadie yo creo que estoy tranquilo pero no fue por ustedes yo también comparto esa tesis de que no fue mal pero no fue por culpa de que hayan pactado con republicanos ahora hay otro tema y que lo podemos conversar otro día pero esa es una cosa y lo otro que 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 no me gusta de Sichel es que no pero si todavía no te pregunto qué es lo que no te gusta mira ahí dice fortalezas de Sichel pero si ya terminé pero no me esperaste que te haga la pregunta Sichel iglesias iglesias ah ya no sé esas cosas son las que a mí me desconciertan entonces no porque no sé o sea a ver no quiero juzgar por qué se cambia el apellido pero porque se recontró con su papá y retomó el apellido paterno es bonita la historia no sé es una espelda súper linda no pa' burlarse si a ti te pudieras cambiar el apellido si a ti te pudieras cambiar el apellido a slim slime ¿cómo se dice en inglés? delgado no se pone en mexicano thin ah pensé que estás hablando claro no 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 ¿cómo dice? thin thin no pero yo entiendo la historia es que la historia de Sichel es bonita de repente desconfío de que sea es tan bonita que digo para mí que está mintiendo una mamá que era hippie una media agua medio oportunista medio lastimero ya pero ya fortaleza Jordano va a cambiarla ahora no va a decir fortaleza va a decir debilidades de Sichel Ricky Delgado nos cuenta ¿cuál crees que son? Ricky Delgado Ricky Delgado a ver bueno ya había partido ya lo encuentro lo encuentro poco claro el hecho que como tú me comenta que Ricky Slime te dije Slime están burlándose el hecho que haya dicho haya cambiado su postura con respecto al aborto indica que claro cuando tiene una presión política un sector que lo está apoyando y lo está financiando él tranza o sea no es una convicción que él defienda no es algo que no creo que haya cambiado pero no es algo que cree o sea si yo creo que el aborto no debería estar ni siquiera en ninguna causa la defiendo porque la creo no porque un sector político me presiona a yo decirlo entonces a mí me genera desconfianza porque el día de mañana si hay un apretón de manos de parte de cualquier grupo político que lo apoye él va a cambiar de rumbo entonces a mí no me genera confianza me genera desconfianza eso es una otra a ver qué puede ser vamos con una de la clásica porque se ha cambiado muchos partidos no pero por qué le dices tú si a Enrique tiene que decirlo somos compañeros de Bush nos soplamos que no soy no 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 me gusta no me gusta que ocupe el victimismo y que intente instalar ciertas cosas que se supone que deberían ser orgullo ejemplo todos todos hemos vivido cosas complejas en nuestra vida de distintas índoles y no por eso somos más válidos para hablar de ciertas cosas que otros porque caemos en el discurso progre de que las mujeres pueden hablar de aborto y no los hombres o que los pobres pueden hablar de pobreza y no la gente que tiene o qué sé yo la gente que está endeudada puede hablar de qué sé yo apreturas y no los que no la tienen o sea ese discurso invalidante no me gusta encuentro que sí es dialogante pero creo que a veces cae en la intransigencia y eso tampoco me gusta dos vamos a la tercera y la tercera bueno yo no soy creo que es pro eutanasia y matrimonio igualitario vamos a tocar ese tema tampoco tampoco estoy de acuerdo con eso no estoy de acuerdo con la alternancia no vamos tenemos un vamos a tener en los próximos minutos voy a mandarle y que sea libre estamos hablando mayor de edad me están cambiando el debate se están tomando lo podemos debatir te puedo dar mi opinión pero no va a cambiar esos son temas que me complican se están tomando nomás tv a mí también me gustan pero expropiense pero hay que ser conciso y eso esas son las cosas que no me gustan de Sitcher más allá de que sea simpático de que de que sea dialogante pero si seguimos el tema Sitcher porque hay un segundo análisis que también es súper interesante también pero no sé si vamos a ver estoy hablando aquí con él porque él trabaja en un restaurante es que me está diciendo que chao hay un tema también ojalá lo que hacemos tocar más adelante no sé si ahora de las proyecciones políticas de ver cómo le va a ir a José Antonio efectivamente en la candidatura yo quiero decir una cosa yo quiero decir una cosa digamos también por qué se produjo por qué se produjo por sí con todo por qué se produjo esta dicotomía de ir con que Sitcher está ahora como candidato y Boric muchos y me consta muchos llamaron a votar por Boric para que estuviera Boric y bajara Jadwee y muchos también y también me consta de que votaron por Sitcher para bajar a la BIN eso es real inclusive yo diría que eso es un mito no lo veo tan mito yo hice el análisis de ver efectivamente cómo le fue a a la BIN a Sitcher y a Gabriel en la elección en el sitio 11 que es donde uno podría hacer una comparación mucho más cuantitativa y vi el resultado de los números de cómo le fue a ellos en la elección de concejales y la elección de concejales que para que la gente que nos está escuchando es la única que te mide políticamente a los partidos porque ahí cada uno corre solito si yo sumo todos los votos del Frente Amplio de todos los partidos asociados al Frente Amplio sacaron más votos que los que sacó Gabriel en el barrio alto ¿cómo? si yo sumo todos los votos de los concejales que levantó la el Frente Amplio en Las Condes por ejemplo sacan más votos de los 25.000 que sacó Gabriel en Las Condes entonces ellos tienen incluso más votos en el barrio alto del que sacó Gabriel eso es interesante pero si lo comparas por el porcentaje el porcentaje de gente que votó en votos no en votos en números 800, 700 700, 700 es distinto el porcentaje un porcentaje en relación a la cantidad total de votos y en las comparando Las Condes con Las Condes sí pero la votación en primaria exacto en las votaciones de concejales votó muchísimo menos gente que en la elección de primaria al contrario votó más gente en la elección de concejales en la primaria votan 2 millones de personas por eso te digo por esa razón la gente que votó por concejales puede ser más porque fue más la gente que votó en total por eso te digo sacaron más votos todavía incluso hay un elemento interesante ellos metieron a concejales en Las Condes eso también es interesante Jordano nos apoyas ahí tenemos también ahí en el ninja a ver si es que lo puedes ingresar y ya yo me voy a preparar con los audífonos para poder oír ahí está vamos a esperar a que salga aquí yo ya te escucho Nael ya te estoy escuchando oyendo pero no te vamos a ver y la gente tampoco te va a escuchar todavía así que vamos a tener un poquito de paciencia y va a ir a ponerte Jordano y también va a cambiar el título porque hay varios temas que son bien interesantes y y principalmente ahí está ¿cómo estás Nael? bien ¿y tú? ¿me escuchas? sí te escucho pero no sé si ustedes me escuchan a mí bien ¿me escuchas bien? sí ya que bueno estamos con un poquito de retras de retras ¿está bien dicho? de delay pero bueno el día de ayer en el senado se aprobó el proyecto de matrimonio música de noticias Jordano música de noticias el día de ayer en el senado se aprobó el proyecto de matrimonio igualitario y creo yo que una vez más se instaló uno de los debates más intensos que hemos tenido en los últimos años y es el tema tanto del matrimonio igualitario pero más que eso se instalan nuevamente con fuerza los colectivos LGBTIQ más ¿está bien dicho? ¿más o menos? ni idea tienen tantas letras que ya hasta uno se pierde etcétera 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 hay que ponerle al final sí bueno tú eres tú eres una persona trans yo trato de entender bien cómo cómo se dice pero creo que si hiciste la transición nos explica un poco de eso para que después pasemos al otro tema cómo funciona eso nos interesa escucharte bueno las personas trans somos las personas que tenemos disforia de género esa es la condición psicológica que te puedo decir las personas trans somos las personas que tenemos disforia de género ese es el el término psicológico psiquiátrico hay algunos que dicen que no otros que otros lo niegan y así pero no la disforia de género es la que hace que tu cerebro choque con respecto a lo que tú tienes biológicamente en tu cuerpo versus lo que tú quieres ver frente al espejo eso es la disforia entonces por ende en mi caso yo nací genéticamente mujer pero me desenvuelvo socialmente como hombre estamos muy cortados estamos con un delay pero cuando yo te hable te vas a dar cuenta que estamos como con 10 segundos de diferencia vamos a tener un poquito de paciencia pero quiero contarte que tú eres una de las personas que siempre quería entrevistar y justo hace 10 días de verdad que eres una persona que siempre quería entrevistar porque quizás me va a salir un poquito del tema pero una vez yo escuché un live que tú hiciste en instagram donde hablaste tus reflexiones sobre el tema de la depresión y en el mundo trans y cómo se ha utilizado esto políticamente y cuáles son tus reflexiones viéndolo desde adentro por qué no nos cuentas un poquito de eso que hablaste en ese live me interesa siempre siempre he dicho me gustaría que esto lo escuchara a toda la gente porque es muy interesante por favor no sé si lo recuerdas sí siempre hablo del tema de la depresión lo que a mí me molesta particularmente es que al momento de que tú normalizas el tema trans o quiere ser transgénero o lo quieres eliminar como una categoría psiquiátrica que en el caso de la disforia de género eliminas la posibilidad también de que la gente pueda acceder a un tratamiento psicológico que de verdad le ayude o sea acceder para una persona trans a un tratamiento psicológico con un profesional que no le lleve el amén que de verdad se preocupe por su salud psicológica y emocional le va a ayudar no necesariamente a que decida de transicionar o no transicionar sino que le va a ayudar a poder sobrellevar también la disforia que es al menos por ejemplo mi caso y el caso de muchas personas que yo conozco o sea no necesitas a un psicólogo que te diga quién tú eres lo que necesitas es que el psicólogo te ayude a estar bien emocional y psicológicamente y cuando tú normalizas la transexualidad y obligas a que todo el mundo la normalice y obligas a que los profesionales no puedan ni siquiera poner en duda la existencia de la disforia o sea que no puedan dudar de que la persona trans nació así y que no puede haber sido generado por una disforia haces que el profesional inmediatamente no te pueda tratar como tiene que tratarte que te pueda hacer un tratamiento correspondiente a lo que tú tienes y a lo que puede haber generado toda tu situación actual en el momento porque la disforia se genera por algún problema algún inconveniente externo que desencadena en el cerebro la disforia son situaciones que son pueden haber sido desde muy 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 pequeños que tú ni siquiera tienes recuerdo de esa situación pueden haber sido situaciones de tu familia que generaron una reacción en tu cerebro hay muchas razones por las cuales se puede generar la disforia de género y la persona pasa a ser simplemente un reflejo de esa situación entonces por ende cuando tú analizas a una persona trans o por ejemplo el caso de los supuestos por así decirlo niños trans o niñez trans tú tienes que analizar a la familia al entorno no solamente a la persona y ese es un error porque la gente analiza a la persona obviamente la persona tiene disforia punto pero si tú no analizas el entorno qué fue lo que ocurrió qué es lo que pasa en su día a día cómo actúan las personas que la rodean constantemente jamás vas a poder descubrir qué es lo que realmente pudo haber llevado a la disforia entonces nunca vas a poder solucionar lo que le sucede a esa persona en particular oye qué interesante lo que estás diciendo bueno Ricky bueno primero déjame decirte que me llama mucho la atención que tú dices que cuando un psicólogo o un psiquiatra ve por ejemplo un niño que es trans y le dice ah tu diagnóstico es que tú eres trans y ven yo te voy a ayudar y te voy a ayudar para que tú hagas toda la transición porque tú no necesitas ser urgente tú dices esto le está haciendo un daño a un niño por una razón súper simple y es que no lo estás ayudando es que no estás descubriendo qué pasó en qué momento vino esta disforia de género sino que lo estás lo estás politizando me llama mucho la atención Ricky estamos hoy día con el tema del matrimonio homosexual quizás no es lo mismo alguien me va a decir pero Diego no es lo mismo pero lamentablemente muchas veces se van juntando temas y aquí me gustaría saber tu opinión la opinión de Nael la opinión de Pancho del tema del matrimonio homosexual ahora es un tema muy complejo un tema que siempre cuesta tocarlo pero Ricky ¿cuál es tu visión? a ver probablemente no les va a gustar mucho la opinión que tenga a qué sé yo a la comunidad pero ya me ha dado mismo porque básicamente yo creo que el matrimonio como concepto de matrimonio es entre parejas heterosexuales que puedan generar y crear biológicamente una familia a ver tú dices el matrimonio es necesariamente como concepto esencialmente es un concepto para parejas heterosexuales porque está condicionado biológicamente para procrear ese es el origen del matrimonio ahora distinto es regularlo respecto a leyes y que tengan derechos que sé yo eso es otro tema lo podemos ver como los contratos civiles son o sea los contratos de matrimonio es un contrato civil tengo entendido donde dos partes voluntariamente se ponen de acuerdo para emprender esta empresa que es el matrimonio pero distinto es en el caso de los homosexuales porque no está la condición básica de procrear y hay otra cosa que no me gusta que es el derecho a adoptar con una ley pésima que tenemos hoy en día que es de adopción y hoy en día tenemos muchísimo más familias heterosexuales intentando esperar adoptar con unos trámites que son horriblemente largos que niños dispuestos a ser adoptados entonces inclusive si respetáramos la lista de todos los padres que quieren adoptar familias heterosexuales que hasta el minuto pueden adoptar faltan niños entonces aunque los heterosexuales pudieran adoptar no podrían porque no habrían niños para ser adoptados y lo otro también esto no es un fetiche de las parejas adultas de tener un niño adoptar un niño porque no es como comprar un perro no es como que yo no sé el perro me lo atropelló un auto y se murió el perro me compro otro perro un niño es otra responsabilidad totalmente distinta no es que yo me compre un teléfono y se me perdió el teléfono se me cayó el agua y murió el teléfono no es tan así tienen que tener condiciones para de estabilidad para poder tener un hijo hoy en día la tasa aproximadamente de duración de matrimonios heterosexuales es de 5 años entonces ya es preocupante la ley de adopción que sea tan mala que no esté actualizada y lo otro los homosexuales duran aproximadamente los que se casan duran aproximadamente 2 años o sea no es que yo adopte estuve 2 años casado con mi pareja y después me divorcio y le genero otro 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 tranca a un niño que ya viene vulnerado por la situación de vulnerabilidad que tiene por ser un niño en adopción entonces esas son las cosas que a mí me hacen decir que esta ley lo encuentro populista lo encuentro inoportuna lo encuentro que es como solamente un guiño a ciertos colectivos que políticamente lo han tratado de impulsar para no sé decir que tiene la sociedad más validez a un grupo de gente como los homosexuales ¿me entendí? entonces yo no me siento más ni menos con esta ley yo no creo tener más o menos derechos con esta ley y no estamos en Marruecos o sea yo en Marruecos ni siquiera podía existir ¿me entendí? entonces yo puedo votar yo puedo sacar una cuenta corriente puedo salir por el país puedo tener documentos o sea pregunta ¿qué no puedes hacer? ¿cómo que? pregunta ¿qué no puedes hacer? nada más allá de casarse y adoptar que son cosas que personalmente dentro del mundo homosexual con el acuerdo de unión civil también se pueden regular temas patrimoniales pero no los afectivos exacto y más allá de eso hay que decirlo como es disculpa pero tú dices con el acuerdo de unión civil no se pueden regular los acuerdos afectivos ¿tú crees que es necesario que el estado regule temas afectivos? estoy totalmente en desacuerdo o sea personalmente creo que a lo más uno tiene que perfeccionar el acuerdo de unión civil pero ya estamos ya estamos listos quiero escuchar la opinión de Nael para que después le demos la opinión aquí a a nuestro amigo Pancho Nael se aprobó esta ley ayer ¿cuál es tu visión de esto? yo creo estoy muy similar a lo que opina el Ricky el origen de la palabra matrimonio viene de matriz que es necesariamente el útero materno entonces la palabra matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer para procrear familia de ahí viene el origen entonces el matrimonio para mí es una por decirlo así una entidad más religiosa un tema más religioso más que estatal entonces para mí la solución sería súper sencillo que de hecho la dio como opción Vanessa Kaiser que es separar el matrimonio del estado que el estado solamente pueda generar uniones civiles que tengan exactamente los mismos derechos y deberes que lo que se genera con el matrimonio civil lo mismo exactamente igual o sea que tu pareja en caso de que tú estés en el hospital tu tu cónyuge sea el que tiene el primer derecho a decidir qué va a pasar que ese es uno de los principales de hecho ese es uno de los principales argumentos que se tiene normalmente con respecto al tema del matrimonio que tu pareja no puede decir ni pío si tú estás en el hospital y hay que tomar una decisión respecto a tu vida entonces si se saca al estado al estado se le quita la palabra matrimonio ya no va a tener ningún peso político ni nadie va a poder jugar con ese tema solamente va a quedar a razón de cada entidad de religiosa si quiere casar parejas del mismo sexo o no pero y en el estado tú lo dejas como una unión civil que corre pareja para todos y que tiene exactamente los mismos derechos y deberes que están actualmente en la entidad de matrimonio bajo la palabra de matrimonio entonces si todos felices y comemos perdices todos juntos si dos parejas de una pareja del mismo sexo quiere unión civil listo si tienen sexos diferentes también tiene unión civil y parejo para todos las reglas pero hacer esa diferenciación de crear una unión civil y que haya un matrimonio mejor eliminemos la palabra matrimonio del estado y se la dejamos a la religión y así no genera ningún inconveniente y nadie lo puede utilizar como tema político perfecto vamos a entrar a picar con este tema porque es bien interesante pero antes Pancho queremos escucharte igual es bien interesante el tema y me interesó que todos pudieran dar su posición yo también voy a tratar de hablar de esto pero bueno antes que todo saludar a Daniel nos conocemos por las redes sociales amigos y a la primera vez que estamos interactuando de forma directa un abrazo compadre vale por toda la buena onda que mandáis por Instagram bueno soy muy agradecido con eso me da cuando un poquito este es un tema complicado o sea este debe ser de los temas más complicados para los que somos de derecha y sobre todo para los que somos católicos o que profesamos una religión porque realmente nos complica yo soy católico y antes que todo soy católico pero yo también entiendo que en el siglo XXI yo no puedo imponerle mi posición y mi moralidad al resto como si se hacía en el siglo XVIII como si se hacía en el siglo XIX y acá yo soy muy muy defensor de la libertad por ende es un tema que a mí en lo particular me complica mucho por mi concepción católica yo tengo que defender la instancia del vínculo matrimonial entre un hombre y una mujer en sede católica en la iglesia cuando nos cuente a nosotros los que somos católicos pero yo soy un fiel defensor del igualdad de la ley porque soy republicano porque soy una persona que defiende el Estado de Derecho entonces para mí todos tenemos que tener los mismos derechos y no pueden haber ciudadanos de clase A y ciudadanos de clase B y eso me complica bastante si nosotros vamos a lo que la historia de la legislación civil chilena muchas instituciones están vinculadas a la iglesia católica no solamente el matrimonio y si vamos más atrás todo parte del derecho romano entonces las influencias que va teniendo la legislación civil siempre tienen alguna visión ideológica de que venga de algún lado ¿qué me pasa con el matrimonio en particular? que efectivamente es una institución que no se sabe definir y esto ya es muy fome pero esto es jurídico no sabemos si es un contrato no sabemos si es un contrato subgenery no sabemos si es un acto del Estado o no sabemos si es otro mecanismo jurídico de unión entre personas y eso se discute en doctrina y no hay ni siquiera acuerdo o sea si tú estudias derecho en la Chile te van a dar una visión pero si tú tienes derecho en la Lovande te van a dar otra visión ¿qué dice nuestra legislación? artículo 102 del código civil 103 si no me equivoco el contrato el matrimonio es un contrato solemne en virtud del cual un hombre y una mujer se unen actual e indisolublemente y para toda la vida con el fin de vivir juntos procrear y obsolesar simultámente son esos tres objetivos si tú lo planteas con procrear claro es incompatible es incompatible con procrear porque biológicamente no se puede ¿cierto? ahora la institución del matrimonio es distinta a la institución del acuerdo de unión civil porque tiene defectos distintos en lo matrimonial es lo mismo pero en materia de adopción no es lo mismo entonces yo por ahí en mi concepción católica que digo yo sigo defendiendo el matrimonio heterosexual pero en mi sede que es la católica que es la iglesia en la legislación civil yo siento que tiene que haber igualdad de la ley y ahí yo sé que me voy a tirar a mis amigos más conservadores encima pero puta es lo que pienso oye vamos a picar vamos a entrar a picar más y ahora ya que nos queda la última media hora de programa vamos a entrar a picar más en este tema porque hay muchos temas entre medio que vamos a estar tocando este era para introducir pero vamos a estar tocando temas de ley mordaza distintos temas que podrían afectar las libertades individuales basándose en este tema y creo que es importante tocarlas pero antes quiero darle gracias a nuestro amigo Nael Condel que aquí nos pudo acompañar Nael unas últimas palabras lo que quieras decir nada agradezco haber compartido aunque sean unos minutos con ustedes de verdad son personas que me interesaría muchísimo algún día juntarme y poder conversar que creo que tendríamos para largo y nada voy a agradecer a todas las personas que están viendo y que escuchan con respeto y un poco lo que decía Pancho de que hoy en día más que imponer lo que yo creo o lo que yo pienso o mi moral yo creo que hay que respetar a los demás y las decisiones que cada uno tome respecto a sus propias vidas si nosotros aprendemos a respetar vamos a dejar de andar peleando por cualquier tontera o sea insisto para mí el respeto incluso dentro de la comunidad no existe se perdió hace mucho no se respeta al que piensa diferente sin importar si tú eres LGBT o no lo eres así que eso porque de verdad me tengo que ir porque el trabajo me llama así que eso nada muchas gracias por el espacio y nos estamos viendo estamos pero perdimos la última parte la última parte te la perdimos pero te agradecemos por tu tiempo gracias por acompañarnos ahí está como volviendo falta ahí a la jefa necesitamos un repetidor de internet no nos llega el internet pero te damos gracias Nael por tu tiempo ya empezamos entonces nos queda la última media hora del programa y les doy gracias por poder anticipar este tema yo no damos ¿cómo está el de rea el tema del matrimonio sexual? es un tema que nos dirían que nos dirían mucho en una derecha sí es un tema que está bien están debatiendo entre ellos están debatiendo entre ellos hay hartos comentarios y bien interesante ahora me interesa tocar distintos temas referentes a esto porque se nos viene el debate se nos viene la legislación vamos a estar va a estar saliendo en televisión ahora probablemente bueno que hay tantos debates políticos que no hay tiempo para tocar uno pero no sé si ustedes se acuerdan que bueno antes de hablar de todo esto compartir mi apreciación también creo que es bueno poder conversar y que mejor cuando se compren yo soy católico usted es angélico aquí tenemos dos posturas de la iglesia más importante y aquí es un gay y al medio un gay un país muy diverso y yo soy creyente también porque sí Enrique también es creyente oye sí bueno a mí me pasa algo bien especial también con este tema me pasan dos cosas lo segundo lo voy a tocar después pero primero básicamente lo mismo que hablaron yo también creo en la igualdad ante la ley creo que la ley tiene que ser igual para todos lo que me complica es que creo que el estado o los estados han cometido un error grandísimo y es tomar para sí un concepto que según mi visión necesariamente le pertenece a la iglesia a la cristiandad o a Dios o al concepto de Dios como ustedes quieran entenderlo personalmente creo que la institución del matrimonio no le pertenece al estado no le pertenece a la parte no sé si llamarla civil secular creo que necesariamente siempre le perteneció a la iglesia y fue el estado el que la tomó y la usó para sí la iglesia impulsó la iglesia impulsó yo soy católico y efectivamente el poder que tenía la iglesia desde la edad media en adelante era la autoridad más importante incluso más importante que el rey y eso se replicó y eso se replicó al estado finalmente yo diría que es una culpa compartida pero el punto de fondo que efectivamente yo también siento lo mismo matrimonio es de la iglesia el matrimonio es de la iglesia entonces ¿cuál es el problema? ya permitimos que el estado venga y se apropie de algo que es de la iglesia tú puedes decir de la iglesia católica yo no yo digo de antes de la iglesia primitiva del antiguo testamento incluso las otras religiones también practicaban el matrimonio entonces ¿qué es lo que me complica hoy día? que creo que el estado no debiera tener matrimonio no debiera haberse apropiado si el gran problema es que el estado se apropió de una institución que no le corresponde y para mí que soy cristiano me parece pésimo que ya que nos quitaron una institución ahora la ocupan como ellos quieren entonces personalmente si me preguntaran ¿qué es lo que yo creo que debería hacerse para que sigamos con la igualdad ante la ley que el estado no debe hacer matrimonios los matrimonios deben ser privados deben ser parte de las instituciones privadas ya sea iglesias o incluso si tú quieres que te case tu hijo o tu hermano sí que te case quiero que me case mi mamá entonces voy a hacer una ceremonia grande voy a invitar a 200 personas y mi mamá me va a casar y me va a dar la bendición porque yo quiero la bendición de mi mamá eso es algo privado y no tiene que ver con el estado entonces yo creo que hay que avanzar al revés en vez de avanzar yo comparte un punto en el argumento porque yo comparto el argumento de hecho estoy muy cercano a lo que sostenís tú la ley de matrimonio civil que es la que actualmente nos rige en todo lo que dice en relación con los efectos del matrimonio de forma de fondo etcétera se planteó esa discusión fue una discusión que se dio en el congreso en su momento ¿por qué tiene que casar al estado? en Chile lógicamente se dio al adero de lo que la iglesia católica estaba pidiendo que es la que tiene más influencia en este país hoy en día también la iglesia es angélica pero la iglesia católica le decían los parlamentarios ¿por qué ustedes tienen que casar antes que nosotros? ¿por qué una persona tiene que ir al registro civil sacar horas? que es un trámite y un contrato y después tiene que hacer el tema en la iglesia ¿por qué si se casan por la iglesia primero ese trámite no es válido y yo tengo que voy a empezar por el registro civil? la solución que se salió de esto voy a la chanera también de sacar una solución para dejar al mundo contento fue que las religiones que tengan personalidad jurídica de derecho público pueden casar y pueden casar con anterioridad al registro civil pero y aquí viene el pero después hay que ratificar el registro civil y te llevan un plazo no me acuerdo si son 6 o 10 días ¿qué opinan ahí? yo creo que principalmente el Estado no tiene por qué meterse en algo tan simbólico que es el matrimonio en Estados Unidos las uniones son válidas solamente por tener un contrato celebrado ante un pastor ante cualquier ministro de fe exacto y lo mismo pasa en Inglaterra porque aquí igual lo vinculamos mucho en la religión exacto en cambio los estadounidenses se desligan totalmente ahora el tema está en que yo creo que se genera controversia el hecho de que esto siempre va con una colita más atrás con una cosita con un apéndice detrás y que ¿qué pasa? que por ejemplo hoy en día una iglesia católica una iglesia angélica o cualquier tipo de fe que no comparte esta visión de matrimonio igualitario se niega a casar va a generar un problema porque va a empezar a judicializar las uniones y ahí lo que hay que hacer es lo mismo que se hizo con el aborto auspreción de conciencia institucional por eso te digo siempre hay una colita detrás que al final va a generar problemas y que insisto la propuesta que a mí me acomoda y me tranquiliza muchísimo más malla del nombre matrimonio es eliminar el matrimonio como dice mi ley eliminar el matrimonio heterosexual como concepto y regular contratos civiles de parejas lo que pasa es que eso es lo que me pasa a mí lo que hace el estado no es un matrimonio el concepto matrimonio siempre yo lo he creído que tiene que ver con una bendición que tiene que ver con recibir algo especial que en el pasado fue que un cura te da una bendición esa es nuestra visión que nosotros tenemos que una visión religiosa pero de ahí venía es que eso fue en su momento y aquí yo pregunto ¿tú quieres la bendición del estado? ¿para mi matrimonio? no para mí lo más importante si es que me llevo a casar algún día es ir a la iglesia para mí eso yo quiero un contrato yo voy al estado porque yo quiero un contrato estado mira me voy a casar yo quiero hacer este contrato porque me trae algunos beneficios y porque podemos ordenarnos en el tema legal yo no quiero tu bendición es una sociedad el matrimonio es una sociedad para los que somos que defendemos la fe y tenemos fe para nosotros es más importante la institución religiosa que la estatal y eso es así por ejemplo yo desde que nació mi hija estoy más preocupado de ver cuándo la voy a bautizar que de haberle inscribido al registro civil totalmente tuve que hacerlo porque tenéis que hacerlo ahí queréis que al registro civil pero yo estoy más preocupado de bautizos yo quiero hacer un punto ahí porque ahora imagínate el estado hace bautizos bautizos estatales es lo mismo de hecho esa misma analogía quería hacer porque el matrimonio también es un acto público de reconocimiento de que yo me uno con tal persona esa es una de las teorías una de las teorías claramente claramente no es un mero contrato espérate yo me refiero al origen religioso es una manifestación pública igual que la fe del bautizo es una manifestación pública que uno hace en reconocimiento de matrimonio es un acto público que se hace públicamente de una unión de sí sí porque tiene testigos ministros de fe exacto entonces básicamente eso se hizo en las religiones por un tema ya más de regular de quién estaba casado con quién y qué sé yo y hay muchos temas de ahí de dotes en la antigüedad estoy hablando y después esto se reguló en el derecho romano pero mi tema es ese yo creo más en una unión civil ponerle unión civil dejarlo dejarlo a eso y es eso es unión civil literalmente es un acuerdo y regula patrimonios en común de una sociedad ¿sabes que estaría muy contento con que se eliminara la definición de matrimonio del código civil y si sacara la institución de matrimonio del código civil Gabriel Boric ¿por qué? porque hubiese pasado su examen de grado si se echó su examen de grado que no sabía la definición de matrimonio no, mira la competencia aquí de Boric bueno eso es preocupante y dos veces es un tema que nosotros no vemos en televisión y es un tema que hoy día no ha estado en el debate y siento que si no está en el debate es porque hay un grupo político que nunca lo puso en el debate y eso me complica tú estás ya metido en el grupo que gobierna tú estás sobre el partido más grande de Chile entonces es tema esto no es tema es tema porque nos divide y esto siempre hubiese visto como ardían los chat al interior de los grupos de mi partido de la nación me imagino que a los republicanos también le pasó porque debe haber algún lote republicano que sea un poco más liberal sino que no lo que sean todos conservadores debe haber un lote también más libertario que rehusa mucho el Estado entonces también va a estar en contra de esta ley el problema es cuando ya te vaya el tema político a qué pasa al interior de los partidos es que primero esto te divide porque te divide este liberador es conservador y revive una disputa clásica dentro de la derecha que no es el momento para hacerlo te puedo preguntar disculpa que te interrumpa entre comillas que yo no me considero conservador y eso es lo que me pasa yo soy más progresista que los progres porque yo quiero cambiar esto yo no quiero que el Estado tenga el monopolio del matrimonio no lo quiere entonces yo soy progresista no soy conservador no quiero que se conserve lo que yo te pregunto es esta visión de eliminar el concepto de matrimonio del Estado y de hacer que para todos sea igual acuerdos de un civil ¿crees que tú que pueda unir entre comillas los conservadores con los liberales en tu partido ¿por qué? porque hay una visión de la derecha más conservadora y los que son un poco más cercanos a la visión a ser conservador yo me defino como el conservador menos conservador de los conservadores y el liberal menos liberal de los liberales entonces también ¡qué amarillo! ¡qué amarillo! total republicano y progresista como que no pega ni el justo tampoco pero nunca progre nunca progre pero más progresista que los progresistas sí pero pero nunca progre es que eso es yo quiero progresar pero quiero progresar los progresos quieren ir para allá quieren ir para el otro lado estamos así los progresistas quieren ir para allá tú eres un progresista positivo progresista negativo progresista sin progreso y progresismo con progreso esos somos nosotros progresistas con progreso no con regresión mi punto de fondo amigo es que esas categorías puras de conservador liberal ya no existen tú empezaste a jugar en torno a distintos puntos de vista y uno se puede por ejemplo yo en mi visión católica me hace ser más cercano al conservadorismo y yo conozco gente que es mucho más conservadora que yo por ejemplo estoy pensando en miembros de un numerario un super numerario no va a querer transar ningún centímetro en la concepción del matrimonio como matrimonio definido en el código civil como un ambicol entonces va a ser imposible que esos dos mundos dialoguen hay que buscar la salida amarilla ¿y cuál es la salida amarilla? la salida amarilla es la que estamos conversando en distancia separar aguas lo que yo te pregunto es eso o sea la visión de que no sea matrimonio no vas a lograr no vas a lograr que esos sectores se pongan de acuerdo en eso yo creo que esa es la salida pero eso no va a pasar una cosa saber el diagnóstico pero saber si ese punto en la práctica va a pasar yo creo que el diagnóstico es correcto en una de esas sucede si es que salgo yo Ricky Ricky diputado es que será una cuestión como con Ricky Ricón en tu campaña oye antes que hablen ustedes saben que si tú votas por el Pancho Riego le estás quitando votos a la lista del Ricky y si votas por el Ricky le quitas votos al Pancho mentira el progresista pierde están compitiendo estas dos listas no yo no tengo distrito todavía no no entonces no en serio no va mira yo pensé que íbamos a ser compañeritos ojalá amigo ojalá pero no es difícil el 10 porque en el 10 tienes muchos diputados de ejercicio pero tú eres uno de los mejores candidatos en serio yo siempre bromeo con estas cosas pero tú eres del partido y eres el vice vicepresidente eres vicepresidente o sea está ahí pero efectivamente la nación es un partido muy grande tiene muchos diputados entonces sacar en tu distrito está por la UDI por Gelesandri por la nación está Tomás Fuente está Torralba entonces cuenta yo llamo a que jubilen a esa gente porque ya lleva varios periodos ya ganaron plata ya hay que renovar la cosa cada 4 años y renovando yo quiero estar un periodo puro medio nomás y después que es mentira públicamente un periodo cigano yo creo que es poco no me va a pegar un jato son mentirosos no me va a pegar un jato yo no yo me gustaría estar los 12 si yo soy diputado 12 12 mucho mira con suerte 2 mientras no haya gente de derecha defendiendo la idea del congreso le va a seguir entregando ese congreso a la Camila Vallejo no es que están 12 años y dándole pelea a estos compadres machacándonos todos los días mira no sé no sé habría que estudiarlo pero no me interesaría es que yo soy re malo para seguir instrucciones o sea en el sentido de que estar en el estado te amarra a no salirte de ese cuadro y estar cuidándote constantemente de lo que uno dice y no dice y eso no me gusta ¿me entendí? claramente uno se gana plata y todo pero espérate yo creo que la gracia de nosotros amigos es precisamente esa que no tenemos que andar haciendo los cargos de lo que digan otras personas antiguas no a mí me da lo mismo y no sacarle por al algerismo a mí me da lo mismo pero a mí lo que me pasa es que yo eso de oye que dirá es partido no me da lo mismo yo soy de partido me refiero me refiero al hecho de que por ejemplo si yo digo por ejemplo ya yo en la forma en decir las cosas es muy parecido y me gusta como lo hace la Tere pero ya están en la convención básicamente como intentando retarla y sancionarla por la ética en derecho de la convención entonces me pasaría lo mismo pasaría sancionado y en esa comisión solamente metimos un convencional constituyente ¿cachai? entonces si no logramos una representación muy alta y estoy ahí voy a pasar sancionado ¿cachai? porque voy a tender a hacer cosas políticamente incorrectas muchísimo todo el rato porque no quiero quedar bien ni con ningún grupo en especial el sueldo de acto y la sanción máxima del 2% si pero igual igual después vaya juntando 2% 2% saca una colita 2% 7 millones de pesos bueno si esa plata no se gasta en mí se gasta en otra cosa mejor pero si te llevas a lo mismo pero eso estas son conversaciones de living de entre candidatos es como es como estar en el living conversando si la verdad me va a poner un 2 un 5 un 10 pero así que creo que un 5 creo que un 5 de 9 millones de nada o 7 millones claro ya pero 5 si son como si son 7 millones el 10% son 700 lucas la mitad son 350 oye hay un compadre les voy a cambiar el tema de plata y que la cuestión oye estamos nos quedan 10 minutos nos quedan 10 minutos por eso Oscar Martínez dice Diego Ultra HD sorry pero estás hablando cosas que no sabes una cosa es poner temas religiosos pero otra es imponer como derecha tus temas religiosos bueno esto es importante dijimos que se hagan lo contrario si dijimos está hablando todo el rato conversando lo contrario pero yo personalmente a mí siempre me preguntan ¿qué te consideráis? ¿te consideráis esto? ¿te consideráis esto otro? ¿te consideráis esto otro? yo siempre he dicho mis visiones tanto en la vida diaria como en mi filosofía de vida como en mi filosofía política es la visión cristiana entonces yo soy cristiano si queréis meterme en alguna cosa méteme como cristiano entonces no estoy hablando desde la derecha hermano y eso es importante que lo sepas nuevamentista nuevamentista pero primero cristiano ¿cómo es un nuevamentista? no ya estoy lento ya no pero a ver espérate yo creo que cada uno de hecho partí mi intervención diciendo eso yo soy católico soy una persona que cree y esa es tu filosofía ¿cuál es el problema con tu filosofía? ¿cuál es la filosofía? eso se llama tu composición de la vida la manera en que uno se plantea nazi nazi y uno tiene que respetarla oye empecemos con respuesta a preguntas Jordano nos va a tirar preguntas y vamos a responder las preguntas nos va a poner súper incómodo oye macho ¿por qué vota y por sí Chelsea es antiglobalista? típica ya respóndela pero no mejor que ponga porque no lo es porque no lo es no sé no sé Diego dile al Ricky que se preocupe menos de la plata ¿quiere ser diputado como negocio para aportar? ¿quién dice eso? Giorgio Jackson autodonación perro si no ha hablado de eso autodonación rique rigol no ha hablado de eso tú tocaste el tema y yo saqué el porcentaje no más o nada no todo es broma oye todo es broma pero me da lo mismo ya oye vamos con la primera déjame mandar un un Giorgio Jackson terminando yo Giorgio Jackson ya dile al Ricky ahí está Ricky responde esa pregunta dale dice dile al Ricky que se preocupe menos de la plata ¿quiere ser diputado como negocio o para aportar? para aportar pues si lo acabo de decir me da lo mismo me da lo mismo si me sancionan con un 2 o con un 5 solo hice el cálculo eso dije perfecto vamos con la siguiente ¿por qué es tan importante el matrimonio civil para homosexuales cuando existe el acuerdo de unión civil? buena pregunta si porque es que nadie te lo puede contestar en este panel porque Ricky tampoco está a favor del matrimonio homosexual pero Ricky sabe tiene amigo gay o sea y soy gay tiene un pololo gay imagínese tiene un pololo gay es la idea uno va a tener un pololo hétero ya ya pero Ricky responde esa pregunta por favor a ver ¿por qué es hétero? no no para nada a ver de partida son dos cosas distintas uno es matrimonio homosexual y ni siquiera es un matrimonio homosexual es matrimonio igualitario así está definido y lo otro es unión civil que tiene otra connotación y otras obligaciones como contrato los derechos y deberes son muy similares pero donde donde está el tope es precisamente en temas de carácter de adopción yo los denomino sentimentales pero también civiles pero efectivamente adopción ya eso porque en cuanto a la regulación del patrimonio hoy en día son muy similares en cuanto a los ordenes de sucesión que antes si se hacía esa discriminación cuando fallecía hoy en día son bastante similares las causales de divorcio y de término son bastante similares es mucho más fácil disolver un acuerdo de unión civil que un matrimonio si aparte hay que decirlo no sale alguien no sale alguien salió una estadística también de que la mayoría de las personas que se están uniendo civilmente que están usando el AUC yo tengo otra pregunta son más heterosexuales pero es que va a ir de la mano con eso se quieren casar los homosexuales ya podés volver ya no no importa se quieren casar yo tengo muchos amigos homosexuales muchos la mayoría de mis mejores no son todos gays y ninguno se quiere casar no pues si son una blaga son una blaga por eso te digo dentro de la comunidad no sé si llaman la comunidad pero dentro del colectivo no es un tema el casarse porque las parejas son más inestables y uno bueno no es mi caso pero se da que se tiende a a tener más de una pareja y qué sé yo y explorar más tu sexualidad no sé si se puede usar la palabra en este minuto pero lo hacen así sí oye romay pero no sé sí hermano pero espérate a eso voy con que pero háblanos como corresponde sin doble sentido sin doble sentido oye me gusta me gusta que sea en un ambiente protegido ya pero avancemos que se quedan pegados en la pregunta pregunta para el pancho ¿por qué Chile Vamos no se une a republicanos y baja la candidatura de Sichel para que salga Jack los argumentos que entregue porque no son válidos al revés simple hoy en día estamos en pactos distintos republicano no quiere conversar con nosotros es republicano que no quiere ir en lista con nosotros es republicano que se va a joder de la primaria de nosotros nosotros no cerramos la vuelta eso es que dejando súper claro y básicamente porque hay candidatos que son más competitivos que otros y Sichel es mucho más competitivo que Jack pero espérate si son más competitivos la competencia tiene que ser justa o sea para que yo pueda competir con alguien no te voy a decir oye bájate para que yo gane y por eso yo estoy en contra de la gente que dice oye bajen a Jack no si Jack quiere competir que compita y en buena ley y en buena ley que sea la gente la que siga republicano no es que no quiera no haya ingresado pero si nos pega el día por medio de las redes sociales pero si están todo el tiempo diciendo de que nosotros la UDI dice están todos alineados en que dicen no si nosotros recomendamos a que republicano se une con nosotros pero no hay ninguna conversación con republicano ninguna y me consta pero por qué porque básicamente a ver si yo quiero no sé hacer un asado contigo yo me pongo de acuerdo contigo yo me junto contigo yo me junto contigo y te digo ya tú ya hay que se yo el pan las longanizas yo pongo la carne tú pones el asador y así se supone que es una cosa de gocear y yo se van conversando pero yo no te digo o sea es que el asado va a ser en mi fondo en mi casa con mi gente y comís lo que yo te ponga al final de cuentas no es ninguna negociación ya pero no se alarguen tanto vamos con la otra pregunta se alargan mucho con las respuestas son respuestas cortas vamos a hacer un live más rato vamos a adelantarle oye antes de que lo ponga el otro comentario Jordano la Florencia dijo tengo la personalidad oye que buen video que buen video ya es un video viral después te lo muestro una negrita perdón vamos con el siguiente comentario una chiquita y dice Chile vamos no quería la Tere Marinovic de que hablan Chile vamos puro arreglín entre viejos y capitulados también es mentira no que es verdad pero la Tere ni siquiera estaba en el listado de candidato amigo la tuvieron el último día última hora y después fue todo el cubo no pero siempre fue opción dentro del listado de los posibles cupos que hubieran si estuvo ahí si yo no le puedo contar más pero no estaba pero a mi me encanta que haya ido ya y yo voy a jugar con la Tere y me encanta su estoy aquí no voy a hablar lo contrario que te vamos a tirar esta F en la casa estoy acá porque le gusta como hablo yo también claro vamos con la siguiente pregunta no pero ahí tampoco le saquemos el punto de la clínica a mi me cargó lo que hizo la Silvia y Sanguirre al decir que ella no iba a ir y Blumel y Bonkivert no porque Blumel fue peor porque lo dijo después se quedó callado y tiró la piedra y después se quedó callado y peor todavía lo de Bonkivert ah criticó después sale arrastrado y ah chuta que las reglas de los que me abastan yo lo he pronunciado oye quiero ya quiero dar respuesta a un comentario que en verdad me pasé y quiero pedir perdón me gusta el deseo me gusta el deseo siempre ando leaseando y me gusta leasear pero al loco al loco viste de nuevo a un amigo que comentó quien le dije nazi y en verdad es ofensivo a mi no me gusta que me digan nazi aunque lo tomo para la broma pero quizás otra persona no lo tome para la broma así que no me acuerdo el nombre que fue pero si el que me lo está recorriendo es Oscar y en verdad pido el perdón es una ofensa así que me perdones me perdones yo también te perdono ya vamos con la siguiente me faltan las puras tarjetas para pegarle vamos con la siguiente pero les va a doler nosotros deberíamos de pasar la lista chilevamos y listo se acaba el tema en todo caso pero es que es el tema negociar implica que como la coalición de chilevamos tiene sobre todo ya diputados en ejercicio va a ser la típica que hacen cuando se negocia uno pone el miembro en la mesa no entendí tu punto que existen así se negocia siempre se negocia igual no entendí tu punto que existen muchos países entonces no existe argumento para ponerse a llamarlo universalmente un un civil o no no entiendo la pregunta uch chaval Jordano nos vamos a enojar pero nos cachamos amigo y ya así que usted no entendió el punto nosotros no entendimos la pregunta a ver en Italia mucha gente me dice que no sé me tocó también en un debate hablar de este tema y me dijeron oye pero si en todos los países desarrollados existe matrimonio igualitario y esto es falso por ahí dijeron en Twitter en Italia hay unión civil y no hay problema por ahí dijeron en Twitter que es más barato para Chile Vamos dejar que Sichel se vaya solo que pelee con la de celos de centros y Chile Visión Chile Visión no Chile Vamos Chile Vamos es casi lo mismo Chile Vamos se una a Kass ¿qué opinás yo lo creo Billy un llamado a la realidad él es un negociador sí obvio que sí yo creo que lo mejor para que se acaben todos estos comentarios de que piensan que Kass va a ser el próximo presidente del país que tiene más rastra que sí es que conspitan si ya basta de análisis político de fantasía yo tengo una opinión no un análisis yo tengo una opinión no un análisis yo creo que lo que se va a dar bueno sí parte de un análisis Sichel está compitiendo con el centro ese es su nicho ese es su área y José Antonio está en nuestra vereda que está en la derecha y esa es su cancha esa es su área ¿y tú crees que pasa a segunda vuelta? no sé hay muchos de la UDI que están apoyando análisis de números ¿tú crees que los números le da con esta papeleta yo creo que sí se da mucho más posibilidad que si hubiese ido con la VIN porque en esta pasada Sichel o sea Chile Vamos que esos votos igual van a terminar adelantando en Sichel mete 1.350 ¿cierto? 1.350.000 votos 1.340.000 votos en la elección parlamentaria o sea en la elección presidencial anterior Kass mete 500.000 votos con un padrón de 8 millones de votantes Sichel con un padrón o sea si le vamos con un padrón de 3 millones mete 1.3 millones hay una pregunta los números los números tenés que moverlos mucho para que te cuadren ya pero las instancias de la vez pasada no son ni parecidas a las instancias de hoy en día son bastante similares pero yo lo que sí te puedo reconocer es que José Antonio ha hecho muy buena pega este tiempo entonces debería tender a crecer este más cuantos ya vamos a responder hay muchas preguntas hay muchas preguntas un puro punto es que el hecho de que lo que todos quieren saber todos están preguntando lo mismo y yo quiero responder ya pero dale responde eso el huevo o la gallina no 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 a ver la dispersión se va a dar en el centro eso sí o sí Teni si va si va a Froste si va a Sichel porque esa es su competencia directa la dispersión se va a dar a los extremos no al centro ¿tú creí? sí sobre todo y no estoy pensando en la derecha estoy pensando en la izquierda con la lista del pueblo ¿en la qué? en la lista del pueblo ya sí pero ya vamos tenis cuantos candidatos mañana análisis contundente sí mañana análisis contundente conéctese al canal del Facho Cola y ahí va a poder ver el viernes troll oye no 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 estamos fuera de temporada quiero leer todos los comentarios porque ya están preguntando ¿por qué se fue Gretchen? ¿por qué se fue Gretchen? ah se fue alguien que estaba spam 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 oh qué bueno mal spam Gretchen Gretchen oye en serio está de vacaciones ni menciona ni siquiera menciona la Gretchen pero es que se vuelven a hablar todo el rato no dejan hablar la Gretchen es amada oye quiero decir Gretchen dice Rafael es una persona muy amada spamen spamen y ahí están diciendo que spamen y es de verdad una spamación máxima entonces alguien preguntó oye es verdad que Gretchen tomó nuevos rumbos bueno efectivamente primero quiero invitarles a que sigan a Gretchen en su canal personal que es la Josefina ahí es donde va a estar subiendo contenido y efectivamente si bien está siendo parte del equipo va a estar tomando nuevos rumbos así que nada vos con mucho cariño si estás viendo esto Gretchen te amamos y la gente te ama deja ahí un te amo Gretchen deja ahí un tiene otra responsabilidad así que yo necesito medio aburrido ya la Gretchen levantado WhatsApp dos días seguidos no me ha costado ninguno y me dice si te llamo y no me llama bueno tú tampoco pescas mucho celular entonces no te quejes no te quejes ya eso como estamos de tiempo estamos en la hora así que oye queremos darle muchas gracias que bueno que ya se pudo responder esta pregunta ahí están dejen ahí su I love Gretchen déjenle ahí sus cariños y su amor oye rompió corazones mi madre porque estaban todos estaban todos preguntando desde ayer han estado todos estos días preguntando y no saben yo respondí el primer día de programa pero ayer no y ayer hubo mucha gente especulando pues especuló de todo de todo vi un pantallazo ahí no hasta aquí salió el olor feo de un pantallazo que vi y todos ustedes también lo vieron pues abducida no ya aquí termina el programa aquí termina el programa ha sido un gusto y nada oye este es el programa Nomás TV estamos tratando de hacerlo bien entretenido bien dinámico bien didáctico y nada este programa desde que empezó hasta ahora ha ido avanzando paulatinamente y queremos seguir avanzándolo así que nada le mandamos un saludo a cada uno de los que todavía están aquí conectados esperamos que se vuelva a conectar los días viernes comenzamos a las 1 de la tarde y le mandamos un saludo esto es Nomás TV por el canal FNM hasta luego ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.